Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo otro video. Y si nos encontramos de regreso a CVS, pues estoy aquí para continuar compartiendo diferentes opciones de compras, diferentes ideas de las ofertas. Y pues ya sabrán para ahora que las ofertas están durando dos semanas. Comenzaron desde el último domingo 14 de abril y van a terminar este sábado 27 de abril. Así que nos quedan pocos días para aprovechar los cupones, las ofertas y los especiales. Por aquí les traigo otra diferente opción de compra. Esta compra me tiene emocionada especialmente porque incluye uno de mis productos favoritos que como posiblemente ya vieron en la portada, es papel bouncy, pero aún así vamos a aprovechar otras cositas. Así que de una vez vamos a comenzar con la compra de hoy. El primer producto que voy a agregar va a ser un cosmético de Carbaker. Esta semana hay promoción de compra. Tres recibe 10 dólares en Extra Bucks, pero yo simplemente voy a agregar un producto. Estaba buscando un producto ya sea para los ojos o para la cara que tenga precio de 6 dólares o más. Y aquí desafortunadamente los precios no me ayudan mucho. El producto más barato que encontré, que sea más de 6 dólares para los ojos o para la cara, es esta base de maquillaje que tiene precio de 7.79, 7.79. Así que nos vamos a llevar uno de estos. Así que precio regular 7.79. Para este producto estamos recibiendo cupón instantáneo esta semana de 3 dólares. Adicionalmente tenemos un cupón digital del fabricante de 3 dólares. Así que por dos cupones es un descuento de 6 dólares. 7.79 menos 6 dólares hace el costo final por esta base de maquillaje 1 dólar y 79 centavos. Así que vamos a agregar este producto a la compra de hoy. Déjenme saber si han probado esta base de maquillaje y si les gustó o qué tal está el producto. Siguiente producto que vamos a agregar, vamos a dar la vuelta porque se encuentra por acá, va a ser otro cosmético. Ya saben, estos cosméticos nos van a ayudar para mejorar la compra. Estamos recibiendo un cupón instantáneo de 5 dólares en cosméticos de Breadland. Así que yo voy a agregar un esmalte porque ese es el producto más barato aquí en mi tienda que califica para este cupón. Así que vamos a agarrarnos un esmalte. Creo que por aquí me voy a agarrar este azulito. Vamos a ver, quiero asegurarme que este viene el producto así. Entonces me voy a llevar este. ¿Tiene precio regular? No, ya no está bueno. Bueno, asegúrense que los productos que agarran estén buenos porque si no, pues no tiene sentido aprovechar. Oh, le gusta. Ok, bueno, vamos. Ahorita voy a buscar un producto que se vea decente. Yo creo que no componía mucho por los esmaltes. Vamos a ver este. Ok, este se ve mejor. Entonces, precio de 7.70. No, ya me estoy confundiendo. Precio de 6.49. 6.49. Pueden ver 6.49. Para cosméticos de Brabant estamos recibiendo cupón instantáneo de 5 dólares. Así que 6.49 menos 5 dólares hace el costo final 1 dólar y 49 centavos. Así que vamos a agregar este a la compra de hoy. Solo quiero asegurarme que puedo encontrar un esmalte mejor. Vamos a ver. Como que no me convence ese verde. Oh, este blanquito se ve bien. Sí, este. Miren este cremita. Este sí se ve bien. Ok, nos llevamos este. Vamos a agregar otros productos a la compra de hoy. Siguiente producto que vamos a agregar van a ser jabones de Tile. Esta semana jabones de Tile están con precio de compra 1. Lleva el segundo a 40% de descuento. Compra 2 recibe 3 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Así que nos vamos a agarrar estos productos que tienen precio de 4.19. Uno sale a precio regular a 4.19. El segundo a 40% de descuento a 2 dólares y 51 centavos. Por 2 es un costo de 6 dólares y 70 centavos. No hay cupones digitales del fabricante. Así que pagamos 6 dólares y 70 centavos. Nos llegan a 3 dólares en Extra Bucks por comprar 2 productos. Haciendo el costo final 3 dólares y 70 centavos. O tan solo 1 dólar y 85 centavos por producto. Y no puede faltar oferta en tinte de cabello. Por aquí vamos a agregar. Vamos a agregar tinte de cabello de la marca de Claro. Productos de Claro están en promoción de compra 2. Recibe 4 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Así que nos vamos a agregar 2. Por aquí me voy a agarrar este. 10.49. Y nos vamos a agregar. Otro por aquí. Quiero uno que sea de las cajitas nuevas. Vamos a agregarnos este. 10.49. Miren la diferencia. Esta es la cajita nueva y esta es las cajitas anteriores. Ok. Entonces. 10.49. Precio regular por 2. Es un costo de 20 dólares y 98 centavos. Para Claro tenemos dos cupones digitales del fabricante. Uno de 8.99. Y uno de 5 dólares. Así que vamos a descontar los dos cupones. Nos toca pagar 6 dólares y 99 centavos. Nos regresan 4 dólares en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo el costo final 2 dólares y 99 centavos. O tan solo 1 dólar y 49 centavos por producto. Y de ahí vamos con la siguiente oferta que va a ser en productos del hogar. Tenemos oferta que dice gasta 30 dólares. Recibe 10 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. El primer producto que vamos a agregar va a ser un rostrillo desechable. Esta semana los rostrillos desechables tienen precio de 7.99. Aquí no hay etiqueta pero estos por aquí tienen precio de 7.99 esta semana. Vamos a agregar uno de esos. Y de ahí vamos a agregar productos del hogar. Esos están bajo ya la así que ahorita los vamos a pedir. Vamos a agregar... Oh, ya no hay. Quería un Downy Unstoppable que tenía precio de 7.29 pero ya no hay. Y este producto, los Downy Beat Unstoppable que tienen precio de 7.29. Ah, yo creo que también califica... Vamos a ver, dice los beats de 7.8 onzas. Yo creo que también califica este por aquí. Si vamos a agregar este que tiene precio de 7.29. Voy a asegurarme que este verde sí tenga. Vamos a agregar este de 7.29. Vamos a agregar un Febreze. Por aquí un Febreze Small Spaces. Esos productos de Febreze Small Spaces tienen precio de 4.39. Vamos a agregar uno de estos. Y vamos a agregar un Bouncy que tiene precio de 9.99. Así que recuerden, los productos están bajo ya. Así que los tenemos que pedir. Los van a llevar para enfrente. Aquí no los entregan. Pero recuerden, tenemos un Bouncy a 9.99. Un Chic a 7.99. Un Downy a 7.29. Y el Febreze a 4.39. Por los cuatro productos, es un costo de $29.66. Suficiente para que impriman los $10 en Action Bucks. Para Bouncy tenemos cupón de $1 en la compra en uno. Para Chic, voy a utilizar el cupón que salió esta semana de $3 en un Chic desechable. Para Downy tenemos cupón de $2. Y para Febreze tenemos cupón de $2.30. Después de cuatro cupones, baja el total a pagar a $21.36. No regresan $10 en Action Bucks. Haciendo el costo final $11.36 por cuatro productos. O tan solo $2.84 por cada uno. Ahora vamos a juntar todos los productos. Ya saben, el Chic y el Downy se los van a llevar para enfrente. Así que por aquí les explico de una vez cómo nos va a quedar la compra de hoy. Nos llevamos un total de 10 productos. Llevamos el Bouncy, el Chic, Downy, Febreze, Covergirl, Revlon, Dos Dial, Dos Claro. Por 10 productos es un costo de $71.62. Tenemos un descuento en cupones digitales del fabricante y cupones instantáneos de $33.29. Bajando el total a $38.33. Para la compra de hoy voy a utilizar un cupón de $10 de descuento en la compra de $70. Que recibí mi correo electrónico. Haciendo el costo a pagar a $28.33. Voy a pagar $28.33. Me van a regresar $17 en Action Bucks. Haciendo el costo final por 10 productos $11.33. O $1.13 por producto. Que se me hace un precio maravilloso. Es como si tan solo estuviera pagando por el papel Bouncy o algo así. Así que se me hace un precio maravilloso. Bueno, vamos a pedir los productos y de ahí nos vamos a pagar. Y les muestro también el recibo. Ya escaneé la tarjeta. Así que vamos a escanear los productos. Vamos a escanear primero el producto más grande. Así que vamos a escanear las tarjetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, chiquita! ¡Gracias! ¡Anda paren a la noche! ¡Selecta número de CVS! ¡Viva! ¡De esta noche! ¡Segar las cosas! ¡Esto! ¡Esto es de acuerdo! ¡Segar las cosas! Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Your total is $26. Terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo. Si les quiero comentar que cometí un pequeño error, pero es un error que se puede corregir, por aquí les muestro. Tenemos un total de 10 productos. Ahí está Skintimate, Downy, Bounty, Dial, Dial, Febreze, Revlon, Covergirl, Claro, Claro. 10 productos. Cupones que se aplicaron. Se aplicó el cupón de $1 en Bounty, $2.30 en Febreze, $2 en Downy, $3 en Chic, $5 en Claro, $8.99 en Claro, $10 en la compra de $70, $5 en Cosméticos de Revlon, $3 en Cosméticos de Covergirl. ¿Qué cupón no se me aplicó? El cupón de $3 en Covergirl. ¿Por qué? Porque no lo envía a la tarjeta. Porque había enviado el cupón de $3 para Cosméticos de Covergirl para los ojos. Porque ese era el plan original, pero el producto costaba menos de $6. Así que no quería correr el riesgo de que no se me descontaran los cupones. Ya saben que lo he concibido y no se sabe. Y entonces aquí, estando en la tienda, cambié el plan a comprar un producto para la cara y no me compongo la tarjeta. Pero en la aplicación de Shopmium tenemos un reembolso de $3 para Cosméticos de Covergirl para la cara. Así que voy a subir mi recibo y voy a recibir esos $3 de regreso. Así que la compra queda igual. Ok, entonces ahí están los extras que utilicé. Es un total de $21.26. Recibimos $10 por la compra de casa. $30 recibe $10. $4 por productos de Clarol. Y $3 por productos de Dial. Una vez más, tan solo voy a subir mi recibo a la aplicación de Shopmium para recibir esos $3 de regreso. Así que espero que esta compra les ayude, les dé opciones para sus compras, para sus ofertas. Y como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.